El Departamento de Policía de Magdalena Medio durante este fin de semana desarrollaron planes de captura con el apoyo de autoridades por todo el sector de Barranca Bermeja, logrando así la captura de cinco personas y la prevención de un menor de edad por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y hurto. Asimismo, se logró la incautación de dos armas de fuego y la recuperación de varios elementos personales. El comandante de Policía de Magdalena Medio, Gustavo Adolfo Martínez, anunció que uno de los casos ocurrió en el barrio del sector La Campana. Las unidades lograron la captura de alias Munra, de 24 años de edad. Se logra la captura de un sujeto conocido con el alias de Munra, de 24 años de edad, al que a practicarle un registro corporal se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver con un cartucho para la misma, capturado o dejado a disposición por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Este sujeto presenta antecedentes por el delito de fabricación y tráfico de estupefacientes. Otra de estas capturas fue en Puerto Berrío. Las comunidades alertan la presencia de una persona sospechosa en el sector de la vereda Bodegas, logrando la captura de alias Luis, de 30 años de edad. Se logra la captura en la vereda Bodegas de un sujeto de 30 años de edad a quien se le halló en su poder un arma de juego tipo pistola calibre 7.65. Este sujeto no presentó ningún documento que acredite el porte de esta arma de juego dejado a disposición de autoridad competente. En el barrio Alcázar, en Barranca Bermeja, fueron capturados en flagrancia por hurto el alias Wilson y Julian, ambos de 22 años de edad, quienes minutos antes a bordo de una motocicleta, mediante la modalidad de raponazo, hurtaron un celular a un joven que transitaba por este sector. Se logra la captura en flagrancia de dos personas de 22 años de edad, quienes minutos antes a bordo de una motocicleta y mediante la modalidad de raponazo, hurtaron un celular a un transeúnte en este sector. Con el apoyo de las cámaras de seguridad del distrito de Barranca Bermeja, unidades policiales lograron la captura en flagrancia por el delito de hurto en un sujeto conocido en el mundo delictivo como el alias Moncho y la presencia de un menor de edad en el barrio Los Corales, en Barranca Bermeja. Quienes minutos antes, en el barrio Torcoroma, mediante la modalidad de raponazo, le hurtan un bolso a una mujer que se movilizaba en una motocicleta por este sector. Los resultados nos dan la recuperación de un elemento, de un maletín, el cual contenía celular y elementos personales de esta mujer. Durante este fin de semana y autoridades policiales hicieron el debido control en el decreto establecido. Fueron reportados en Barranca Bermeja 20 personas sancionadas. Asimismo, a través de la línea de emergencia 123 fueron atendidos 366 casos de policía, donde la alteración de la tranquilidad y las riñas fueron las conductas más recurrentes.